Hola, un chico de McClub me pide que le ayude con un ejercicio. Dice que tiene duda de cómo resolver con multiplicadores de Lagrange en una función que tiene tres variables. Sujeta a una restricción que tenemos acá, entonces vamos a ayudarle con este video. Cuando queremos evaluar los extremos de una función de tres variables, como esta que tenemos acá, que está sujeta a una restricción, que en este caso vamos a llamar g, igual a cero, lo que tenemos que hacer es resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Derivada parcial de f con respecto a x, igual a la variable lambda, que llamamos multiplicador de Lagrange, por la derivada parcial de g, también con respecto a x. Hacemos lo mismo con las otras variables. Derivada parcial con respecto a y, igual a lambda, derivada parcial de g con respecto a y. Derivada parcial de f con respecto a z, igual a lambda, por la derivada parcial de g con respecto a z. Y por último, la función g, que tiene tres variables x, y y z, será igual a cero. Los puntos en donde esta función tiene un extremo, estarán en la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a hallar estos valores para plantear el sistema de ecuaciones. Derivada parcial de f con respecto a x, es el coeficiente de la x, que es 2. No hay más. Eso debe ser igual a lambda, multiplicado por la derivada parcial de g con respecto a x. Vamos a plantear esta función para que quede expresada de esta forma. x a la 2, más y a la 2, más z a la 2, menos 35, igual a cero. Hacer el 35 para allá con signo negativo. Entonces, derivada parcial de f con respecto a x, es 2x. Derivada parcial de f con respecto a y, el coeficiente de la y, que es 6. Igual a lambda, multiplicado por la derivada parcial de g con respecto a y, 2y. Derivada parcial de f con respecto a z, es 10. Eso debe ser igual a lambda, multiplicado por la derivada parcial con respecto a z, que es 2z. Y ya sabemos que x a la 2, más y a la 2, más z a la 2, menos 35, igual a cero. Este es el sistema de ecuaciones que debemos resolver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tratar de expresar esta función, toda en términos de x. Entonces, por ejemplo, acá en esta ecuación, yo despejo la x y me queda x es igual a 2 dividido entre 2 lambda. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Y por lo tanto, me va a quedar, simplificando el 2, me queda x es igual a 1 sobre lambda. Ahora, acá tenemos que y es igual a 6 sobre 2 lambda. Por lo tanto, simplificando, y es igual a 3, o sea, entre 2 a 3, por 1 sobre lambda. Pero resulta que 1 sobre lambda es x. Entonces, yo puedo expresar a y como y igual a 3, por x. Vamos a hacer algo parecido con la z. Despejamos z, z es igual a 10 dividido entre 2 lambda. 10 entre 2 es 5, me queda 5, me queda 5 por 1 sobre lambda. Y esto ya sabemos que es x. Entonces, z es igual a 5x. ¿Para qué hice esto? Pues para reemplazar esto acá en esta función, pero me va a quedar con una sola variable x. Y la puedo resolver fácilmente. Entonces, x a la 2 lo voy a dejar así. Más y a la 2 sería 3x elevado a la 2. Más z a la 2, o sea, 5x elevado a la 2. Menos 35 igual a 0. Me queda x a la 2 más 9x a la 2 más 25x a la 2. Puedo pasar el 35 para el otro lado positivo. Reduzco estos términos semejantes. Daría 10 más 25, 35x a la 2. Igual a 35. Esto lo pasamos a dividir y nos queda que x a la 2 es igual a 1. 35 entre 35 da 1. Como la x esté elevada a la 2, sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Y nos va a quedar raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y la raíz cuadrada de 1 es más o menos 1. Una raíz cuadrada de una cantidad positiva tiene dos raíces. Una positiva y una negativa. Ahora solo nos falta reemplazar el valor de x acá para obtener el valor de y y de z. Voy a trabajar inicialmente con el valor positivo, 1. Entonces la y será 3 por 1 que nos da 3. Y la z será 5 por 1 que nos da 5. Estos valores son para x igual a 1 positivo. Para el caso del valor negativo de la x tendríamos y igual a 3 por menos 1 nos da menos 3. Z igual a 5 por menos 1 nos da menos 5. Eso es para el caso del valor negativo de la x. Hemos obtenido entonces dos conjuntos de valores. Este 1, 3, 5 y este menos 1, menos 3, menos 5. Al reemplazar esto en la función f vamos a obtener el valor máximo y mínimo relativo de esta función bajo esta restricción. Vamos entonces a hallar el valor de f para los valores 1, 3, 5. Sería 2 por 1 más 6 por 3 más 10 por 5. Nos da 2 más 18 más 50. Y eso nos da 20 más 50, 70. Para el caso de que la x sea menos 1, la y menos 3 y la z menos 5 obtendríamos 2 por menos 1, más 6 por menos 3, más 10 por menos 5. Y eso nos da menos 2, menos 18, menos 50, menos 70. Por lo tanto, esta función bajo esta restricción tiene un valor máximo relativo en el punto 1, 3, 5 y ese valor es 70. Tendrá un mínimo relativo de menos 70 en el punto menos 1, menos 3, menos 5. Espero que me hayas entendido. Bye.